Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, sexto día de análisis de Epirexia, todos serán uno, llegamos a las posiblemente mejores cartas de la evolución, porque suele ser así, las cartas multicolores, hay, bueno, como podéis ver, nada más empezar hay cartas bastante poderosas ya, como podemos imaginar, y además con textos bastante amplios, voy a intentar que no se haga muy largo el vídeo, y aviso, como hago en todos los días, lo que ya suelo decir siempre, y es que, bueno, este es un análisis, un análisis, perdón, personal, subjetivo, humilde, intento simplemente compartir mi opinión de cartas que no he visto nunca, son todas nuevas para mí, porque no he estado atento a los lanzamientos, sino que he querido verlo todo de golpe para tener una experiencia lo más original posible, y bueno, ya sabéis que, sobre todo mis comentarios los hago pensando en Standard, concretamente, y en Magic Arena más específicamente, así que, bueno, aunque hablaré un poquito quizás delimitado o de otros formatos, no será lo que, lo principal dentro de los comentarios que voy a dar, ¿no? También otra cosa, bueno, voy a intentar ir rápido, voy a intentar resumir, voy a intentar no perder mucho tiempo con explicaciones y con historias, pero intentaré también tener cuidado a la hora de leer las cartas, ¿vale? Porque hay muchos textos muy largos y es posible que cometa algún tipo de hora de leerlas al leerlas, intentaré evitarlo, ¿vale? Estoy yo solo, si hubiese alguien más echando una mano aquí, sería todo mucho más sencillo, así que, venga, no vamos a perder más tiempo, vamos con esta primera carta que tiene un tochazo de texto, pero que poderosa es, seguro, Atraxa, Gran Unificador, le digo que seguro que es poderosa porque cuesta 7 y es un 7-7 que ya nada más empezar ya tiene 4 habilidades que son bastante buenas, Vuela, Vigilancia, es decir, puede atacar y bloquear, o sea, no se gira al atacar, podríamos decir, Toque Mortal y Vínculo Vital. Ahora bien, ¿esto sería suficiente para que fuese jugable? No, porque es un coste muy alto y aunque tenga muy buenas habilidades y sea un 7-7, se pide algo más, ¿vale? Lo he dicho muchas veces en los vídeos previos, el coste 7 es un coste muy alto, entonces tiene que ser una carta que al entrar en un juego haga algo que impacte realmente la partida o que sea atacar y ganar o algo así. Vamos a ver qué dice aquí porque hay otras 10 líneas más de texto adicionales. Cuando Atraxa, Gran Unificadora, entra al campo de batalla, esto es bueno, muestra las 10 primeras cartas de tu mazo. Por cada tipo de carta, los tipos de cartas son criatura, artefacto, encantamiento, conjuro, instantáneo, equipo es otro tipo de carta, artefacto, equipo es un tipo de carta, quiero decir, el equipo es distinto. Bueno, ese tipo de cosas, hay muchos tipos de cartas de Magic que están explicadas, a mí están aquí, artefacto, batalla, ¿este tipo de cartas es nuevo? ¿Esto es nuevo? Es que como digo, no conozco la colección y hay un nuevo tipo de carta, no lo conozco, bueno, criatura, encantamiento, instantáneo, tierra, planeswalker y conjuro son tipos de carta. Equipo no era otro tipo de carta distinto, vale, pues aquí a lo mejor me he colado yo, vale, cuando he dicho lo de equipo. Yo pensaba que había más tipos de carta, por ejemplo, tribal también es otro tipo de carta, que yo sepa, creo que equipo también es un tipo de carta, habría que ver las reglas, es que parece como que simplemente a modo de ejemplo, ¿saga es tipo de carta? No, quizás no, ¿no? Bueno, no sé, vamos a seguir leyendo, a ver qué dice aquí. Muestra las 10 primeras cartas y por cada tipo de carta puedes poner en tu mano una carta de ese tipo de entre las cartas mostradas, sea como sea, es una burrada, ¿vale? Porque a poco que en tu mazo tengas criaturas, tierras, conjuros, instantáneos, encantamientos y artefactos, ya son 6 tipos, o sea, son 6 cartas que puedes llegar a ponerte en tu mano, o sea, es como un roba 5, roba 6 o algo así, ¿no? Podríamos decir esta carta. Y pon el resto en el fondo de tu biblioteca en un orden aleatorio. Ya sabéis, debajo del vídeo, en los comentarios, por favor, echadme una mano con el tema reglas porque no estoy 100% seguro. Según mis recuerdos, yo creía que equipo era un tipo de carta distinto, tribal, otro tipo de carta, encantar mundo es otro tipo de carta, no, encantar mundo creo que es un encantamiento, ahí ya he querido ir demasiado lejos, ¿no? Lo de batalla es un tipo de carta que no conozco, o pertenece a alguna colección extraña de esas de commander o algo por el estilo que yo no conozco, o bien es un nuevo tipo de carta que sale en esta colección y aún no hemos visto ninguna en ninguno de los cinco colores previos y lo veremos ahora en multicolor quizás, o en tierras o en artefactos, no lo sé porque aún no conozco la colección. En cualquier caso, la carta no es muy buena, ¿vale? Es un coste altísimo con un montón de habilidades y un montón de ventaja de cartas, pero tengo un ejemplo reciente que no ha visto juego prácticamente nada, aunque bueno, a día de hoy algo se juega en histórico y es este Nismithet. Hay un Nismithet que cuesta 5, uno de cada color, ¿vale? Y es un 6-6 vuela, que hace algo parecido a esto. Te pone en mano de las 10 cartas del top del mazo, te pone en mano una de cada dos combinaciones de colores que existen en Magic. Hay 10 combinaciones posibles, así que es un mazo que se juega un poquitito en histórico, que no es muy bueno, pero que no, ese Nismithet nunca fue una carta buena, nunca se jugó en estándar y nunca ha sido muy competitiva en general, salvo ya digo esa pequeña excepción ahora mismo en histórico que sí que se está jugando, y creo que en Brawl o Commander pues también se juega algo esa carta, ¿vale? Pero como digo, no es muy buena porque es carísima, ¿vale? Entra en juego y te da un montón de ventaja de cartas, pero fijaos a qué nivel está Magic, que ni siquiera eso es suficientemente bueno. Esta carta podría haber sido tremendamente buena, pues hace 15 o 20 años a día de hoy pasa sin pena ni gloria. Por mucha aceleración de mana que tenga tu mazo o lo que sea, no creo que esta carta vaya a ver juego. Y además, para realmente aprovechar su ventaja de cartas, como mínimo tienes que tener 4 o 5 tipos de criatura, o sea, tipos de criatura, perdón, tipos de carta, ¿no? Criatura, conjuro, instantáneo, tierra, y a lo mejor fallas, a lo mejor te salen 5 tierras, 3 instants y una criatura, hombre, has robado 3 cartas, no está mal, pero mucho coste. Yo creo que no es una carta jugable, que sea buena, salvo excepciones, como digo, que al ser legendaria la vayáis a jugar en Commander, en Brawl, o algo del estilo, o en un mazo reanimator, que reanimes esta criatura desde el cementerio, pues hombre, ahí ya sí. Pero como digo, no es en general una carta buena ni que vaya a haber juego en estándard. Vamos a continuar, que me he entretenido mucho con esta primera carta, 5 minutos de vídeo, madre mía, con la primera carta. Látigo de la fortaleza del Filo, por 3, un equipo con la habilidad por Mirodin, o sea que entra equipando a un token 2-2 rojo, te cuesta no menos activar las habilidades de equipar de otros equipos, no de sí mismo, y la criatura equipada tiene la habilidad de dañar 2 veces, o sea, por 3 de mana te pone un 2-2 daña 2 veces y abarata el coste de equipar otros equipos. Cuesta equiparla 5, no creo que estas cartas vayan a ser jugables en estándard, aunque en el color rojo el otro día vimos cartas bastante buenas relacionadas con equipos, no creo que vaya a ser este el equipo precisamente que haga que ese mazo sea bueno o jugable. Creo que es una carta más para limitado que para otra cosa. Centinela cefalopodo, por 4 es un asterisco 5 que vuela, cuya fuerza es igual a la cantidad de artefactos que controlas. Bueno, ¿cuántos artefactos crees que puedes llegar a controlar? El mismo es un artefacto, o sea, él solito ya en mesa es un 1-5 vuela. Pongamos que tenemos 5 o 6 artefactos, pues bueno, por 4 un 5-5 vuela, o 6-5 vuela, pero como es dependiente de los artefactos que puedas tener en mesa, no creo que sea una carta especialmente buena, porque si el rival te rompe los artefactos, pues es un 1-5, ya está, una caca de bicho, digamos, por 4 de mana. Y como nunca puedes controlar cuántos artefactos vas a tener en mesa, este tipo de cartas no suelen ser buenas, ¿de acuerdo? Creo que hay opciones mejores, creo que, sin ir más lejos, Indagador de Secretos por un mana azul es un 3-2 vuela, siempre, bueno, siempre no, pero ya me entendéis, es mucho más certero que esto. No es una carta para construir, es otra carta para limitado. Engendrador ardiente por 3, es un 2-3, que cuando entra en juego creas un trasgo 1-1, vale. Por 3, es un 2-3 que crea un 1-1 para empezar. Siempre que otra criatura o artefacto que controlas vaya a un cementerio desde el juego, pon un contador de aceite sobre el engendrador, vale, típico mazo sacrifice, ya huele a mazo sacrifice, ¿no? El mismo cuenta como criatura, te pone otra criatura, ya es un 2-1, si mueren criaturas o artefactos que controlas, pones contadores de aceite, ¿y para qué sirven esos contadores de aceite? Remover 3 contadores de aceite, exhiere la primera carta de tu mazo y la puedes jugar este turno únicamente. No está mal, pero sinceramente creo que hay cartas mejores. O sea, ¿podría llegar a ver el juego una carta como esta? Hombre, podría llegar a ver una carta, o sea, llevar una copia o dos, no me sorprendería demasiado que llegasen a jugarse una o dos copias de esto en algún mazo sacrifice, por la ventaja de cartas que te puede aportar, pero tampoco es nada del otro mundo. Sinceramente me sorprendería que esto llegase a ver el juego, o sea, no me parece que sea una carta buena. El limitado, como siempre, todo lo que sea 2x1 y esto es un 2x1, va a ser bueno. Devastador corte ceniza, por 6, 5-5, te cuesta no menos lanzar este hechizo por cada permanente que controlas con contadores de aceite sobre él. Lo estuvimos comentando en el color verde y en el color rojo, que hay muchas cartas con contadores y con sinergias con contadores de aceite. Y esta carta, imaginemos que tenemos 4 permanentes con contadores de aceite. Pues tendríamos por 2, un 5-5, vigilancia. Ahí empezaría a ser interesante. El problema es que, ¿cuántas cartas, cuántos permanentes crees que vas a poder tener en mesa con contadores de aceite para que esto realmente tenga un coste asequible? Bueno, vamos a seguir leyendo. Cuando entre en el campo de batalla, hace un punto de daño a cada criatura que controlan tus oponentes. Además tiene una buena habilidad. A ver, mi opinión, por lo que he visto hasta ahora, es que no creo que se pueda hacer un mazo competitivo de contadores de aceite. Porque es demasiado dependiente de criaturas que es muy fácil que te vayan matando. Y si te las matan, el mazo pierde todo el sentido. No vas a pagar 4, 5 o 6 de maná por esta criatura. Bueno, a lo mejor 4 de maná por ella, pues mira, no está mal. Un 5-5 vigilancia por 4, que además hace un daño a cada criatura de los oponentes. Cuando entra en juego, algo es algo. Pero es una carta que destaca sobre todo en limitado. Estas dos cartas están cerca de ser jugables en estándar, en determinados mazos. Este en un mazo sacrifice, este otro en un mazo de contadores de aceite. Aunque esta mira, también tiene contadores de aceite. Pero sinceramente no creo que sean cartas diseñadas para, pensadas para jugarse en estándar, sino simplemente para limitado. Ezuri, acechador de las esferas. Por 4 es un 3-3, que cuando entra en juego puedes pagar 3. Y si lo haces, prolifera dos veces, ¿vale? Pero costaría 7 de maná proliferar dos veces. O sea, por 4 tienes un 3-3 que, ah, ojo, siempre que proliferes roba una carta. Vale, robas una carta. Pagar 7 por él es ridículo, ¿vale? Aunque prolifere dos veces y robes dos cartas automáticamente. Es que sería sencillamente mucho peor que esto que he dicho que no me parece bueno. Por 7, un 7-7. Vuela, vigilancia, toque mortal y un club vital que te va a dar de robar 3 o 4 cartas fácilmente, ¿no? Pues esto será lo mismo por 7, pero es un 3-3 sin habilidades. Y si proliferas dos y robas dos, lo veo muy inferior. O sea, esta carta no es jugable en estándar, no me parece buena en ningún sentido. Sí, sí, para el mazo de proliferar. Pero el mazo de proliferar ya por sí mismo tiene muchas cartas que al proliferar hacen otras cosas. No hace falta pagar 4 de maná por una criatura legendaria que solamente es un 3-3 para robar si acaso alguna carta extra. Y ya ni hablemos de pagar 7 por esto. Es loquísimo, ¿no? No es una carta buena. No se va a jugar en estándar. Glissa mata sol por 3. Es un 3-3. Criatura legendaria, elfo, zombie, ¿vale? Buenos tipos de criatura. Estadísticas acorde a su coste. Acordes a su coste. Vamos a ver qué tiene a continuación. Dañar primero y toque mortal. Hombre, la verdad es que esta Glissa empieza bastante bien. ¿A poco que tenga una habilidad buena? Vamos a continuar leyendo. Siempre que haga daño de combate a un jugador, es decir, tiene que atacar y hacer daño al jugador, lo cual es más complicado pero no imposible. Eliges una de entre 3 opciones. Robas una carta y pierdes una vida. No está mal. Destruyes un encantamiento. No está mal. Y remueve 3 contadores del permanente objetivo. No está mal porque hay muchos permanentes, va a haber muchos permanentes con contadores en estándar. Gracias a esta colección, en Pirexia, en esta colección Pirexia hay montones de contadores de aceite y de mil cosas, ¿no? Entonces, quitar contadores, qué pena que solamente los remueva de permanentes y no de jugadores porque te podrías quitar contadores de veneno a ti mismo, contadores menos uno menos uno de tus criaturas, pero pensad que remover 3 contadores de un permanente puede significar matar un planeswalker. Si me más lejos lo estoy viendo aquí a la derecha, Kaito, tiene 3 contadores de lealtad, entra con 3 contadores, puede matar Kaitos, atacas al jugador y encima matas un Kaito. Esta Glissa matasol no me parece mala del todo. No me sorprendría que llegues a ver juego, especialmente en mazos que puedan aprovechar el tema de que sea elfo o zombie. Sobre todo ahí yo creo que podría destacar un poquito más en algún tipo de mazo midrange. Tiene buenas habilidades, buenas estadísticas, no me sorprendría que llegase a ver algo de juego en algún mazo verde-negro, aunque bueno, lo va a tener difícil porque hay mucha competencia actualmente en el tema de criaturas, pero podría llegar a ver juego. Jor Kadim, primer guardaoro, por 2 es un 2-2 que arrolla, rebelde y humano, dice que siempre que ataque obtiene más X más X hasta el final del turno, donde X es la cantidad de criaturas equipadas que controlas otra carta más orientada al tema de los equipos. En los últimos años ha habido muchas cartas relacionadas con equipos y nunca ha funcionado. Nunca ha habido un mazo de equipos que fuese jugable o competitivo o medianamente bueno. No sé, no me da la sensación, viendo los equipos que hay en esta colección y viendo las cartas relacionadas con equipos que hay en esta colección, aunque hay algunas interesantes, que sean suficientes para que esto funcione. Pero imaginemos que tenemos una criatura equipada. ¿Cuántas vas a tener? O sea, lo juegas esto en el segundo turno, tercer turno atacas con ella, ¿cuántos más X más X crees que vas a ganar? Como mucho, un más uno más uno. Hipotéticamente, si equipas al propio Yorkadin o alguna otra criatura que controles, ¿no? Y dice luego, si la fuerza de Yorkadin es de cuatro o más, robas una carta. No me parece mala la criatura, ¿vale? Tiene sinergias con equipos bastante buenas y es interesante. De ahí a que sea una carta realmente competitiva o que vaya a haber un mazo de equipos, lo veo muy complicado. Hay muchos equipos. De momento no hemos visto equipos buenos. No sé si habrá algún equipo bueno en cartas multicolor o en artefactos, pero me parece que se va a quedar ahí, como todas las cartas relacionadas con equipos que al final no acaban de cuajar. Y si alguna ha cuajado, ponedme un ejemplo debajo del vídeo en los comentarios porque ahora mismo no me acuerdo de ninguna. Vamos a ver el Prince Walker. Aquí esto, los Prince Walker siempre hay que verlos con calma, con tranquilidad, porque pueden ser realmente cartas que cambien el juego, ¿vale? Kaito, sombra, danzante. Actualmente tenemos un Kaito en estándar y que es bueno, ve juego relativamente. O sea, no ve poco juego, o sea, no ve mucho juego, pero los mazos que llevan azul y negro, pues una o dos copias de Kaito es habitual verlo en ese tipo de mazos. Vamos a ver qué tiene a ver este Kaito. Cuesta 4 y entra con 3 contadores de lealtad. Tiene una habilidad estática o permanente o continua que dice lo siguiente. Siempre que una o más criaturas que controlas hagan daño de combate a un jugador, puedes regresar una de ellas a la mano de su propietario. Y si lo haces, puedes activar las habilidades de lealtad de Kaito dos veces este turno en lugar de una sola vez. La habilidad es bastante buena. El hecho de poder activar dos veces un Prince Walker es muy bueno y a lo mejor te puede subir a la mano una criatura que quieres jugar otra vez porque al entrar en juego hace algo. No me parece mal comienzo. Más uno. Hasta una criatura objetivo no puede atacar ni bloquear hasta tu próximo turno. Vale, evitas que el rival te ataque o bloquee con sus criaturas. Me parece un buen comienzo también, una buena habilidad. Pero robas una carta sin pegas, sin problemas, sin requisitos. Me parece buena habilidad. Y el menos dos dice que creas una ficha de criatura artefacto zángano incolora 2-2 con la habilidad de toque mortal. O sea, peligrosa para el rival a la hora de bloquearla. Y cuando esta criatura deje el campo de batalla, porque te la subes a la mano con la habilidad de Kaito, por ejemplo, por ejemplo, cada oponente pierde dos vidas y tú ganas dos vidas. El problema es que si te subes una ficha a la mano, un token en una ficha a la mano, se exilia, desaparece. No va a la mano realmente porque esa carta no existe. Me parece un buen Kaito. No me parece malo del todo. No me parece que sea un Prince Walker que esté roto ni que vaya a cambiar estándar. Pero, bueno, algo de juego podría haber en determinados mazos. No me parece un Prince Walker demasiado malo, tampoco demasiado bueno. Así que, bueno, lo veremos en algún mazo. Supongo azul-negro, pues como vemos el Kaito actual. No me parece ni peor ni mejor que el Kaito actual. Calla. También tenemos una Calla. Ojo, que te coste siete. Calla asesina intangible. Vamos a ver. Esta Calla asesina intangible cuesta siete de mana, que es muchísimo, así que ya puede ser muy buena. Tiene antimaleficio. Eso es muy bueno. No puede ser objetivo de hechizos, habilidades que controlan los oponentes. Así que va a ser muy difícil que se la pueda matar. Una vez que toque mesa va a ser difícil cargarse esta Calla. Más dos. Bueno, entra con seis contadores. No son demasiados para un coste siete, pero está bien. Más dos. Cada oponente pierde tres vidas y tú ganas tres vidas. O sea, nada más entrar en juego y haces el más dos, sube a ocho contadores y hace un drenar vida de tres. Está bastante bien para empezar. El cero. Robas dos cartas. Así. Está guay. Robas dos cartas y luego cada oponente puede adivinar uno. Eso le da una pequeña ventaja al rival. Qué raro, ¿verdad? Te deja robar dos cartas y luego le da una pequeña ventaja al rival tan... No nimia, sino tan poco relevante, ¿no? Como un adivinar uno, pero es una ayudita para el rival. Bueno, no me parece mal. O sea, el más dos es muy... El dos es bueno. El más dos es simplemente decente, de relleno. Lo bueno del más dos es que es un más dos que sube muchos contadores. Lo bueno de robar dos cartas es que cuesta cero contadores y una pequeña... Una minucia para el rival. Y el menos tres exilias una criatura con encantamiento objetivo que, si no era aura, creas una ficha que es una copia de ese permanente. ¿Vale? Genial. Excepto que es una criatura espíritu blanca 1-1 con la habilidad de volar, además de sus otros tipos. Me parece buenísima esta calla. Es muy, muy buena. El problema que tiene es que cuesta siete. Y eso va a hacer que sea muy difícil de jugar. Ahora bien, si en estándar hay algún mazo blanco-negro, preferiblemente de control, que ralentice mucho la partida, que alarga la partida, que pueda generar cantidades de maná ingentes y pueda permitirse jugar una carta de coste 7, esta calla es muy buena. En ese tipo de mazo, el problema es, ¿ese mazo existirá? Lo veo difícil. Lo veo difícil, no imposible, pero lo veo difícil. Una vez que esta calla toca mesa en un mazo blanco-negro de control, que lleve algún color más, eso no importa, pero algún mazo con blanco, con negro de control, que se pueda permitir esta carta, la carta es muy buena. Calla asesina intangible es buena. ¿Verá juego? No lo sé. Y os digo ahí, ahí no respondo. Hay algunas cartas que se ve claramente que no son buenas, o que no van a haber juego, como es el caso de Azuri. Azuri se ve que no va a haber juego nunca en ningún tipo de mazo. No me cabe en la cabeza que esto llegue a ser competitivo o jugable en estándar. En cambio, esta calla sí la veo posible. El problema que digo la pega es si encontrará un mazo que sea capaz de jugarla. Ya lo veremos, la carta es muy poderosa. Ketek, Goliath del Crisol. Por 4, es un 4-4. No está mal para empezar. Criatura legendaria, bestia y pirexiana. Al final del turno, resumiendo es lo que pone, puedes sacrificar otra criatura. Puedes, no es obligatorio. Si lo hicieses, muestras cartas de la parte superior de tu mazo hasta que muestres una carta de criatura que no sea legendaria con un valor de maná menor que la criatura sacrificada. La pone en juego directamente y el resto en el fondo. Me parece muy buena carta. Es muy buena carta. Y seguramente llegue a haber juego en mazos sacrifice. Mazos que quieren sacrificar criaturas. Sacrificas una carta de un coste el que sea. Coste 4, 3, 2. Y te buscas una de menor coste. Bueno, no te la buscas. La pone desde el top. Sacando cartas desde el top. No es que sea una bomba, pero sí veo que los mazos sacrifice puedan querer jugar una o dos copias de esta carta en su mazo. No veo claramente qué clase de mazo podría explotar este Ketek, pero sí que veo que es una carta con un potencial interesante. Así que posiblemente acabe viendo juego en algún mazo tipo sacrifice. No me parece que tenga una mala habilidad. Y ya sería la bomba si podés robarle criaturas al rival y encima luego sacrificarlas para buscarte otras del top de tu mazo. No me parece mala carta y a buen seguro algo de juego verá. Luca, otro planeswalker. Oye, llevamos un montón de planeswalkers. Llevamos 3 planeswalkers casi, casi seguidos. Nada más comenzar, ¿no? Me están pareciendo muy poderosas las cartas multicolores. Muy, muy poderosas. Todas ellas, todas. Incluso las que he dicho que no creo que vean juego como Atraxa, o Zuri, o estas de aquí, me parecen decentes, aunque no llegan a ser jugables. Yorkadín, Glissa, me parecen todas bastante poderosas. Aunque no he visto ninguna que vaya a ver juego claramente todavía. Ninguna de todas las que hemos comentado. No, ninguna, ninguna buena, buena, buena. No, no, ninguna. O sea, poderosas, mucho poder, con potencial para llegar a ser jugadas en un mazo de equipos, en un mazo midrange verde-negro, en un mazo de reanimator. Esta Atraxa, a ver, la Atraxa es buena en un mazo reanimator. Si la puedes poner gratis en juego, es buenísima, claro, lógicamente. Pero ninguna que yo vea claramente, digo, esta carta está rota, o esta carta va a haber juego seguro, seguro, no. No he visto todavía esa carta. Vamos a ver si Luca, este Plainswalker, que cuesta 5 y entra con 5 contadores de lealtad, cuesta maná rojo-verde, híbrido-pirexiano, ¿vale? Entonces, puedes pagar 5 de maná por ella y entra con 5 contadores de lealtad o puedes jugarla perfeccionada, es decir, por 4 de maná y 2 vidas, pero entraría con solo 3 contadores de lealtad. Vamos a ver las habilidades. Primera habilidad, más uno. Agrega maná rojo y verde a tu reserva de maná. Ya no ponía eso en el texto, pero antiguamente sí lo ponía. Usa este maná solo para lanzar hechizos de criatura o activar habilidades de criaturas. El más uno es bastante bueno. Puedes jugar Luca por 4 de maná y sacar a todos los de maná para jugar una criatura adicional. El primer más uno me parece bastante bueno. Entraría por 4 de maná con 3 contadores más uno, con 4 contadores y además juegas criatura. Me parece un buen comienzo. Menos uno. Creas una ficha de criatura bestia pirexiano verde 3-3 con la habilidad de tóxico 1. Me parece bastante bueno también. Ese menos uno para poner un 3-3 con tóxico 1 me parece bastante decente. Vamos a ver el menos 4 porque jugando a Luca por 5 entra con 5 contadores y puedes hacer el menos 4 automáticamente. Luca hace X puntos de daño divididos como elijas eso es muy bueno entre cualquier cantidad de criaturas o planeswalkers donde X es la mayor fuerza a es la mayor fuerza de criaturas que controlas en cuanto activaste esta habilidad. No es al resolverse o sea, el rival en respuesta si te mata a los bichos no va a afectar porque es cuando activas la habilidad. El menos 4 es bastante bueno porque se supone que este Luca lo vas a jugar en un mazo de criaturas. Entonces, si en el tercer turno por ejemplo has jugado un 4-4 que lo hay de hecho en esta colección hay un actuar verde que por 3 es un 4-4 que además tiene tóxico y que da tóxico a las otras criaturas está muy bien esa criatura ya la estuvimos comentando. El menos 4 de Luca en el quinto turno bueno, claro no lo jugarías de cuarto turno el Luca lo querrías jugar de quinto para hacer el menos 4 el caso es que puedes matar no una sino múltiples criaturas en función de lo grande que sea la criatura que tengas ya en mesa este Luca es bastante bueno, ¿eh? Posiblemente sea el mejor planeswalker hasta este momento de la colección Luca abocado a la ruina cualquier mazo rojo-verde agresivo querría jugar este Luca bueno, cualquier mazo rojo-verde agresivo no pero muchos mazos rojos-verdes agresivos podrían aprovechar bastante bien este Luca y ver bastante juego me parece bastante, bastante bueno tanto jugado por 4 de mana como jugado por 5 encima te da esa versatilidad, ¿no? Una carta muy interesante sobre todo si vas por delante si tienes ya un par de criaturas en mesa este Luca jugado de cuarto o de quinto turno yendo por delante en la partida para el rival puede ser un quebradero de cabeza si juega un mazo de control o incluso si juega un mazo de criaturas pero tus criaturas son más grandes que las del rival muy bueno este Luca, ¿eh? muy bueno el mejor planeswalker segurante de todos los que hemos visto hasta el momento va a haber juego seguro Malkator Supervisor de la Pureza por 3 es un 1-1 que cuando entra en juego creas un token 3-3 ojo está bastante bien esta carta me recuerda mucho a ¿cómo se llamaba? no me acuerdo había una criatura blanca que por 3 era un 1-1 y te ponía un token de artefacto creo que era 4-4, ¿no? un golem artefacto 4-4 me recuerda bastante este en lugar de un 4-4 te pone un 3-3 y en lugar de ser blanco es blanco azul pero me recuerda bastante al comienzo de tu paso final es decir, al final del turno si 3 o más artefactos entraron al juego bajo tu control este turno creas otro token 3-3 adicional esta carta es muy buena o sea, es que es muy buena es un 2 por 1 es un 1-1 más un 3-3 por solamente 3 de mana ¿de acuerdo? eso es un comienzo bastante bueno te pone un 3-3 que es artefacto y además si 3 artefactos entraron en juego mira, ya solamente con ese token 3-3 ya ha entrado un artefacto si consigues que otros 2 artefactos más entren en juego ese mismo turno te pone otro token 3-3 que a su vez también es artefacto ¿vale? esta carta es muy buena y muy explotable es muy fácil que un mazo de artefactos te haga mal cator incluso en el tercer turno y te haya puesto 3 artefactos ese turno ¿por qué? porque hay artefactos que cuestan 0 ¿vale? hay fichas de tesoro también que puedes poner en juego es decir es muy fácil que esto te ponga un artefacto 3-3 adicional cada turno en mesa además es una actitud con habilidad de entrar en juego si lo sacas de juego y lo vuelves a meter te pone otro 3-3 en mesa me parece bastante buena esta carta y va a haber juegos seguros ¿sabéis a qué criatura me refiero? si yo tenía 4 copias fue de la que os estoy comentando esa criatura blanca que era por cierto de nueva pirexia y que eso por 3 eran 1-1 y al entrar en juego te ponía un 4-4 golem ¿no? y se jugaba en mazos tipo blink de hecho yo lo he jugado mucho esa carta lo que pasa es que no me acuerdo del nombre ahora mismo y ponía un 4-4 pero esto te pone un 3-3 pero puede poner más 3-3 simplemente con que entren artefactos en mesa me parece como mínimo tan bueno como la original como la criatura blanca que os estoy comentando esta carta es muy buena y va a haber juegos seguro y no solamente en estándar sino que va a hacerse hueco en otros formatos no sé si en explorador en histórico o en otros formatos que no están en Magic Arena como Pioneer Modern Legacy o incluso Vintage no me parece una carta mala incluso para Vintage o sea Mana Mox Mox Malkator Black Lotus o sea simplemente con hacer Mana Mox Mox Malkator ya has puesto 2-3-3 en mesa en el primer turno y te quedas con una Force of Will en mano además la carta es azul para Force of Will incluso hablando de Legacy también funcionaría esta carta es muy buena esta carta es muy muy buena en muchos formatos me imagino que estéis de acuerdo con ello muy explotable muy fácilmente aprovechable eso de poner 3-3 es cada turno o simplemente por jugarla ya pones un 3-3 sacarla y meterla de juego cualquier cosa que puedas hacer con ella esta carta es muy buena va a haber juegos seguro 100% he echado un un vistazo a esta carta y hacéos con copias de ella porque se va a jugar tenemos a Melira a continuación Melira la cura viviente por 2 es un 3-3 vale ya es buena o sea por 2 de mana un 3-3 ya está muy por encima de la media así que además es explorador y es humano hay mazos de humanos en estándar y en otros formatos es legendaria si fueras a obtener uno o más contadores de veneno en vez de eso obtienes un contador de veneno y no puedes obtener contadores de veneno adicionales este turno vale obviamente es una carta diseñada en principio para banquillos contra mazos de veneno o si al final en estándar hay tantísimos mazos de veneno que merece la pena jugar Melira de base se jugará de base no es tontería por 2 es un 3-3 con una habilidad extra bastante buena es que va a haber mazos de veneno casi seguro en estándar pues esta impide que ganes más de un contador de veneno por turno así que está genial y luego puedes exiliarla para elegir otra criatura o artefacto objetivo que cuando vaya a un cementerio este turno la regresa al juego bajo tu control bueno bajo el control de su propietario o sea encima protege criaturas o artefactos que tu controles que puedan ir al cementerio este turno parece que es una carta muy buena o sea la veo jugable no solamente contra mazos de veneno sino como una carta contundente por 2 es un 3-3 que adicionalmente además puede proteger otra criatura que tu controles o artefacto si te los van a destruir van al cementerio los regresarías al campo de batalla bajo tu control perdiendo esta melina me parece muy bueno o sea no sé que clase de mazo la va a querer jugar ese es el problema de esta carta que no veo un mazo exacto que la quiera aprovechar mazos de humanos quizás aunque no son muy populares bueno no son nada populares en estándar son viables yo aquí en el canal os he traído mazos de humanos en más de una ocasión en estándar en este estándar actual y en otros formatos hay mazos de humanos y hay mazos que de hecho en modern en modern hay mazos de veneno que ponen contadores de veneno o sea hay mazos que se juegan los mazos de infect eso llevo todos los días hablando de la habilidad de veneno y no se llama veneno la habilidad se llama infect vale la habilidad de infectar creo en español bueno pues eso en modem por ejemplo hay mazos de infect mazos que ponen contadores de veneno esta carta sería buena de banquillo contra ellos no sé si los mazos de veneno de infect se juegan en legacy pero tampoco me sorprendería que en legacy fuesen viables y va a haber en estándar gracias a la habilidad de toxic que hace poner contadores de veneno así que esta melina va a haber juego como mínimo de banquillos seguro e incluso de base en mazos verdes blancos que quieran un 3-3 por 2 de mana que no se me ocurre ningún mazo verde blanco que no quiera un 3-3 por 2 de mana así que una carta muy buena melina y casi seguro que va a haber juego como mínimo de banquillo garantizado y de base incluso si hay algún mazo verde blanco mid range o de humanos que quiera un 3-3 por 2 de mana que va a ser muy fácil migloth triturador del laberinto por 3 es un 4-4 no empezamos nada mal con estas estadísticas es igual que o sea si melina ha dicho que era buena simplemente por ser por 2 un 3-3 lo mismo digo de migloth empieza muy fuerte por 3-1-4-4 ya casi es jugable en cualquier mazo rojo-verde de criaturas bueno dice que entra al campo de batalla con 5 contadores de aceite creo que es la carta con más contadores de aceite que hemos visto hasta el momento por 1 remover un contador de aceite gana vigilancia y amenaza hasta el final del turno hombre hay que pagar 1 es lo malo pero bueno mira es un extra que tiene que puede ganar amenaza y vigilancia simplemente por pagar un mana como tiene 5 contadores de aceite tienes para muchos turnos 2 remover 2 contadores de aceite ah vale este coste es bastante más alto pero bueno lo puedes activar a velocidad instantánea o no activarlo es decir si yo tengo un 4-4 y ataco y el rival tiene un 4-4 no te va a bloquear porque sabe que tú puedes convertirlo en un 6-6 o sea simplemente el mero hecho de poder amenazar con ese más 2-2 va a hacer que el rival ya bloquear vale si tienes 2 de mana enderezado y esto tiene tiene contadores de aceite el rival se lo va a pensar no va a bloquear y por 3 y remover 3 contadores destruye artefacto o encantamiento me parece que es una carta muy buena también sorprendería muchísimo que no encontrase un mazo que en el cual quisieras jugar a Migloth es que hace muchas cosas es una criatura muy agresiva por solo 3 de mana es una criatura que además puede atacar y bloquear con su vigilancia y ser difícil de bloquear por su amenaza que se puede hacer más grande quizás sea la habilidad menos relevante pero la puedes hacer hasta un 6-6 vale y sobre todo que puede llegar a romper artefactos o encantamientos de hecho puedes pagar 3 remover 3 contadores y romper un artefacto o encantamiento véase encantamiento el kikijiki la mejor carta de estándar o de las mejores véase artefacto el destruye bancos general otra de las mejores cartas de estándar y aún así te sobrarían 2 contadores que podrías usar para darle vigilancia amenaza o más 2 más 2 y ya no hablemos si tienes alguna forma de poner contadores de aceite adicionales sobre ella ya sea con proliferar o con cualquier otra cosa Migloth carta 100% seguro muy buena se va a jugar en estándar a buen seguro e incluso en otros formatos yo la veo saltando a otros formatos incluso muy buena carta excepcional bueno otra Planeswalker muchos Planeswalkers en el multicolor pensaba que iba a haber pocos Planeswalkers en esta colección pero hay 1 por color y llevamos otros 5 o 6 Planeswalkers más en multicolor Nahiri la despiadada cuesta 4 y entra con 5 contadores de lealtad o puedes pagar 3 de mana y 2 vidas para que entre con 3 contadores de lealtad vale por 3 de mana o por 4 es un Planeswalker baratito bien más 1 hasta tu próximo turno hasta una que otro objetivo ataca a un jugador cada combate si puede a ver este más 1 puedes hacer puedes proteger a Nahiri vale le haces objetivo a una criatura del rival y le dices pues mira no vas a atacar a Nahiri vas a atacarme a mi así que digamos como que Nahiri ya entra con una habilidad que puede proteger a la propia Nahiri dado que va a impedir que una criatura del rival ataque a Nahiri una en concreto una en la que haga su objetivo además si tú tienes un bloqueador un 4-4 y el rival tiene un 3-3 puedes obligar a su 3-3 a atacar y tú bloquear con el 4-4 ese más 1 es bastante bueno vale lo puedes usar para proteger a Nahiri o para forzar un ataque que el rival no quiere hacer mira tu Kikiyiki va a atacarme obligatoriamente bueno ese no es un buen ejemplo porque el rival lo giraría para copiar a otra criatura y no podría atacar porque está girado pero bueno se me ocurren muchos ejemplos en los cuales este más 1 es útil segundo más 1 descartas una carta robas una carta bueno no da ventaja de cartas pero da un poquito de manipulación de biblioteca ni funifa vale es una habilidad secundaria que no aporta mucho la primera es de protección la segunda no es demasiado buena pero tampoco es demasiado mala y la última es un 0 exilia de tu cementerio la carta de criatura o equipo objetivo con un valor de maná menor que la lealtad de Nahiri vale si la has jugado con 3 contadores es poco si la has jugado con 5 contadores es bastante creas una ficha que es una copia de ella wow y gana prisa y se exilia al final del turno vale pero cuesta 0 contadores de lealtad me parece que esta Nahiri es bastante buena bastante jugable habrá que ver si se juega esa es la cuestión habrá que ver si se llega a jugar pero me parece que es buenecilla me parece que algo de potencial tiene no me parece que sea tan buena como Luca Luca me ha parecido bastante mejor porque es mucho más directo mucho más contundente y veo mucho más claro que casi cualquier mazo de criaturas agresivo o incluso midrange quiera jugar a Luca y esta no la veo tan clara porque tiene como efectos no contradictorios pero desde luego no son muy sinérgicos primera habilidad de protección mira, segunda habilidad sí, descarta roba o sea, está guay porque puedes tirar algo al cementerio que luego vas a poder reanimar pero como esa carta que tú reanimas tiene prisa pero se exilia al final del turno ya no vas a poder volver a reanimar esa misma carta que reanimas y además vas a poder reanimar unas criaturas pequeñas digamos o artefactos pequeños porque ¿cuántos contadores de lealtad va a tener esta Nahiri? no me parece tan buena pero no me parece tan mala vale me parece interesante y que algo de juego puede llegar a ver si hay algún mazo que consigue llegar a utilizarla putredotisa necrógena por 4 es un 1-5 con tóxico 2 siempre que una criatura que controlas con la habilidad de tóxico haga daño de combate en un jugador ese jugador obtiene un contador de veneno adicional me parece que es muy buena esta habilidad o sea, tú en un principio ves esta carta y piensas que no está diseñada para estándar que los mazos de veneno no van a querer jugar por 4 un 1-5 aunque tenga tóxico 2 pero esto de aquí es como que tus cartas todas tus criaturas que tuvieses ya previamente en mesa van a tener un tóxico adicional ojo eso es bastante potente y además puedes pagar 3 para que la criatura objetivo que controlas con la habilidad de tóxico gane la habilidad de toque mortal hasta el final del turno a pesar de que he dicho que me parece una carta que tiene una habilidad bastante interesante estar aquí del centro no me parece que sea suficientemente buena para estándar porque es un poquito lenta por 4 solo es un 1-5 tiene una habilidad muy buena pero que tampoco ayuda necesariamente a que tus chinches pequeñitos con tóxico lleguen a tocar al rival y luego la habilidad de pagar 3 es un poco costosa para algo poco relevante realmente no creo que esto llegue a ver juego hombre quizás una copia tampoco me sorprendería en un mazo de estos de veneno pero desde luego no va a ser una de las cartas clave de un mazo de veneno porque es un poco costosa con un efecto no demasiado claro yo creo que los mazos de veneno si los hay al final van a ser con criaturas más pequeñitas les das evasión pim pam un par de proliferar y ganar con eso y esto si tuviese proliferar directamente o algo por el estilo sería mejor yo creo obica goliath enigmática por 7 6 6 bola rebatir 3 y pagar 3 vidas o sea el rival si hace objetivo un rival a esta carta con un hechizo o una habilidad ese hechizo o habilidad se contrarresta a menos que pague 3 manas adicionales y 3 vidas adicionales o sea tiene un rebatir bastante potente pero claro por 7 es muchísimo maná solo es un 6 6 bola vamos a ver el resto del texto que es lo que dice siempre que lances un hechizo que no sea de criatura creas x tokens 1-1 donde x es el valor de ese hechizo obviamente la carta es brutal es bestial si la juegas por 7 y sobrevive un turno entero y enderezas seguramente gane la partida ella sola porque en cuanto lances tu primer hechizo vas a poner 5 6 7 tokens 1-1 con los cuales acabarás ganando la partida el problema es que es tan costosa que seguro que hay opciones mejores en cualquier mazo rojo azul para intentar buscar una win condition una victoria de hecho tenemos el kraken el kraken el error destrozacascos creo que es mejor que esta carta por poner un ejemplo cualquiera es una carta azul que devuelve cosas a la mano resumiendo si no sabéis cual es buscadlo en google google horror destrozacascos todo ese guedito es un kraken azul que creo que es mejor que esta carta ¿por qué? porque aunque no tiene el mismo poder de victoria que tiene esta obica goleata enigmática es mucho más versátil creo que es una carta muy defensiva y que te ayuda a estabilizar la partida a tu favor y ganarla en cambio esto no aunque si que es cierto el rebatir 3 y el pagar 3 vidas está bastante bien es muy lenta y el otro tiene destello lo puedes jugar a brote instantáneo cuando te dé la gana y esto no o sea no es una carta buena esta carta no se va a jugar en estándar ya os lo digo Ria Ibor ruina de fortaleza del filo ah bueno por cierto las cartas de este estilo brutales que digo no se van a jugar vale si hay un mazo reanimator puede que juegue obica para intentar ganar partidas con obica vale una reanimator que la reanime gratis desde el cementerio si pones gratis o sea lógicamente cualquier carta puesta gratis en mesa lógicamente va a ser buena si es de este calibre pero en general la carta no es buena vale me entendéis no que quede claro que luego en los comentarios ah pero si la reanimas gratis claro y si mi abuela te hubiese ruedas pues sería una moto pero no es el caso Ria Ibor ruina de fortaleza del filo por 4 es un 3-4 con grito de batalla uy hacía muchísimo tiempo que no veíamos la habilidad de grito de batalla pero es cierto creo que la habilidad de grito de batalla nació en Nueva Pirexian la original vale grito de batalla siempre que esta criatura ataque de hecho había una carta muy parecida a esta en Nueva Pirexia con grito de batalla que por 4 era un 3-4 con esta habilidad cada otra criatura atacante ya no el resto de criaturas con las que ataques ganan más uno más cerca hasta el final del turno en aquellos tiempos los mazos con esta carta que os comento que era muy parecida a esta pero era solo blanca y también coste 4 fueron bastante buenos bastante jugados y porque el metajuego era muy agresivo y había muchos mazos agresivos había muchos tokens y muchas criaturitas pequeñas vale en este formato en el cual nos encontramos actualmente en Magic en Standard no veo pegas también podría llegar a ocurrir que un mazo blanco-negro es caballero mazo de caballeros o mazo simplemente de criaturas blanco-negro podría llegar a utilizar esta criatura de forma útil pero no hemos leído ni la parte del texto todavía vamos a seguir leyendo al comienzo del combate en tu turno la próxima vez que la criatura objetivo fuera hacer daño del combate a uno o más jugadores este combate previenes ese daño vale o sea es decir eliges una criatura objetivo cualquiera puede ser tuya o del rival no especifica vale pero que fuera hacer daño de combate a uno o más jugadores supuestamente vas a elegir tu criatura que es la única que va a hacer daño de combate a un jugador que eres tú el que está atacando vale entonces previenes ese daño lo cual no es bueno no bueno pero ¿por qué lo previene? porque si se previene daño de esta manera creas esa misma cantidad de fichas de criatura artefacto ácaro 1-1 los ácaros siempre son artefactos 1-1 con tóxico 1 y que no pueden bloquear vale no me parece no me parece mal por ejemplo ataco con un 3-3 le doy más 1-0 por el grito de batalla vale no tienes ni por qué atacar con ría vale o sea no tienes ni por qué aplicar el grito de batalla simplemente con que ría esté en juego ya se activa ya se dispara esta habilidad perdón entonces ataco con mi 3-3 no hago daño y pongo 3 ácaros 1-1 con tóxico 1 no me parece la gran cosa esa habilidad es como pan para hoy o sea no mejor dicho es hambre para hoy pan para mañana pero tampoco súper destacable esos 1-1 con tóxico no me parece que sea la gran cosa la verdad es que la otra la que la criatura que os hablo de Nueva Pilexia que no recuerdo cómo se llama ahora mismo que era que se jugó bastante era mejor que esta vale no me parece que sea especialmente buena no veo claro que esta carta se vaya a jugar sinceramente Quimera Núcleo Suero por 4 es un 2-4 por cierto el primer mazo de mi vida en Magic era con quimeras había 4 quimeras distintas en Visions que es una colección que salió pues no sé si fue la primera colección de 1997 o la última de 1996 el primer mazo que tuve fue un mazo de quimeras había como digo 4 quimeras distintas por si os interesa buscar la colección Visions o bueno Visiones en español las 4 quimeras que había para que veáis el nivel que tenía mi mazo bueno quimera Núcleo Suero esta es otra quimera vale me hace ilusión por 4 es un 2-4 vuela que siempre que lances un hechizo que no sea de criatura le pones un contador de aceite vale perfecto ya hemos visto varias cartas de este estilo que al jugar hechizos que no son de criatura ganan contadores de aceite y quitando 3 contadores de aceite de ella robas una carta y luego puedes descartar una carta que no sea tierra y cuando descartes una carta de esta manera la quimera Núcleo Suero hace 3 puntos de daño a criatura objetivo activa esto solo como un conjuro o sea yo juego 3 hechizos que no sean de criatura con lo cual le he puesto 3 contadores de aceite no hablemos siquiera de temas de proliferar porque si proliferas vas a poder poner muchos más contadores de aceite vale pero puedes quitar 3 contadores que son fáciles de poner para robar carta gratis o sea robas carta y además ah bueno pero tienes que descartar una carta que no sea tierra para hacer esos 3 daños a cualquier creature o planeswalker no está mal la carta sinceramente es buena en limitado está rotísima o sea en limitado picad esta carta en vuestros drafts y en sellada no dejéis de jugar esta carta porque va a ganar drafts ella sola o sea vais a ganar torneos delimitados solamente con esta carta es buenísima en limitado absurda casi diría absurda sí en el mazo adecuado con que tengáis un poquito de proliferar y un poquito de hechizos que no sean criaturas esta carta es brutísima el caso es que para construido es un pelín lenta pagar 4 de mana por una criatura que solo es un 2-4 vuela y que bueno no está mal pero tienes que descartar la carta para hacer 3 daños el problema que la veo es el de siempre si dijese 3 daños a cualquier objetivo digo la carta es buenísima pero solamente hace daño a criaturas y a plinx walkers y si el rival no tiene criaturas o plinx walkers pues tienes un maravilloso pisa papeles en mesa que no hace nada así que por eso no creo que sea una carta suficientemente buena para construir entre otras cosas cantante de la masacre por 2 es un 2-2 con tóxico 2 vale no empezamos mal puede hacer un mazo de clérigos dice siempre que otra criatura que controlas con la habilidad de tóxico ataque otra criatura vale obtiene más 1-1 hasta el final del turno me parece bastante buena porque tú juegas este cantante de la masacre antes de atacar y atacas con tu criatura tóxico que gana más 1-1 por tanto si el rival quería matarla o bloquearla o lo que sea se complica un poquito la cosa y él por 2 es un 2-2 con tóxico 2 está bastante bien yo creo que si hay un mazo verde-blanco de veneno esta carta seguramente vaya a ser jugada en ese mazo así que una carta interesante el cantante de la masacre además es siempre que otra criatura que controlas o sea si atacas con 3 criaturas que tuvieses ya en mesa previamente con tóxico todas ellas ganan más 1-1 hasta el final del turno bastante interesante seguramente ve a juego con 2 cantantes de estos es como atacar con 2-3-3 por ejemplo porque se darían más 1-1 mutuamente dice otra criatura no se lo hace a sí mismo pero bueno a otras cantantes de la masacre sí lo haría es buena carta esta carta seguramente ve a juego si el mazo de veneno con verde y blanco es algo es viable es jugable ya lo veremos observador contaminado por 3 es un 2-3 que tiene vuela y tiene tóxico 1 buen comienzo para un mazo tóxico si hay un mazo tóxico verde azul que no me parece que vaya a ser la combinación buena de los mazos tóxicos de los mazos de veneno pero bueno además dice siempre que otra criatura entre al juego bajo tu control puedes pagar 2 y si lo haces prolifera esta habilidad también es muy buena este observador contaminado es muy bueno os digo lo mismo de antes si hay un mazo de veneno de tóxicos verde azul esta carta se va a jugar seguro no solamente por volar y tener tóxico 1 sino por la habilidad final en cuanto ya solamente a juego de escrituras ya ganas no te hace falta ni que ataques o sea pagas 2 y proliferas y entonces añades contadores a permanentes y jugadores los que tú leijas bastante bueno este observador contaminado y como digo si al final llevan verde y azul los mazos de veneno este observador contaminado se jugará bueno otro plinxwalker más tíbar luchador ocultante supongo que así lo pone aquí exultante perdón exultante lo pone debajo es que no lo leía bien exultante vamos a ver vamos a ver para empezar es un plinxwalker que solamente cuesta 3 y entra con 3 contadores de la edad habilidad estática puedes activar las habilidades de las criaturas que controlar como si esas criaturas tuvieran la habilidad de prisa vale es bastante interesante porque hay muchas criaturas que a ver ahora mismo seguro que no vamos a encontrar ninguna criatura las habilidades activadas que requieran girarse no se pueden activar el turno que juegas las cartas vale el turno que las cartas entran bajo tu control básicamente no hay ninguna ni una en esta entre las multicolores ni una ni una ni una criatura que tenga alguna habilidad activada son las que tienen el simbolito de girar vale ni una vale mal ejemplo bueno es una habilidad extra que tiene que puede ser positiva puede ser útil para algunas cartas estaba leyendo otra vez el texto por si había algún matiz que me había saltado o que no había tenido en cuenta o que no había pensado en él o lo que sea nada más es simplemente un pequeño extra que tiene que algunas criaturas podrán aprovechar ninguna de todas las multicolores que hay en esta colección la aprovecharía pero bueno el más uno enderezas hasta una criatura objetivo bueno si hay criaturas que dan maná entonces puedes enderezar una criatura que dan maná para que dé un maná adicional vale bien nada del otro mundo este más uno la verdad y el menos dos mueles tres cartas y luego puedes regresar una carta de criatura de coste dos o menos del cementerio al juego el menos dos es bastante bueno por el moler que te tira cartas al cementerio que puedes reaprovechar de alguna manera y por el reanimar que tiene que puedes reanimar cartas buenas y más lejos este de aquí que está a la derecha este vencer anda es vencer podría reanimarlo por poner un ejemplo cualquiera bueno pues no me dice mucho este tíbar luchador exultante no sé si hay algún tipo de sinergia combo o cosa extravagante en la cual no he caído o que aún no he pensado en ella o nadie ha pensado en ella todavía pero a priori no me parece que sea muy explotable no le veo no le veo todavía la salida a este planeswalker así que no digo nada de él no me parece jugable ahora mismo a día de hoy no me parece jugable veremos qué pasa con él porque los planeswalkers tan baratos acaban a veces dando guerra ya veremos vencer marioneta cadáver por dos es un 1-3 que tiene vínculo vital y tiene tóxico 1 vale por dos es un 1-3 con dos buenas habilidades está genial pero es que no solamente eso tiene otra más siempre que proliferes por tanto vencer está diseñado está pensado creado para un mazo de proliferar y por cierto que tiene dos buenas habilidades tiene dos buenos tipos de criatura perdón hechicero y zombie que puede encajar en diferentes tipos de mazos solamente por el tipo de criatura vale primero eliges una de entre estas dos opciones cada vez que proliferes si no controlas una criatura llamada el centinela vacío creas un centinela vacío que es un 3-3 vale un token legendario de artefacto 3-3 vale no está mal lo malo es que no puedes tener múltiples 3-3s de estos solamente uno en mesa y luego la segunda opción la criatura artefacto objetivo que controlas que puede ser precisamente este 3-3 gana volar y vínculo vital hasta el final del turno vale pues este vencer es muy bueno es una carta muy buena seguramente vea juego en cuanto haya un mazo azul y negro con suficientes habilidades de proliferar verá juego este vencer porque la verdad es que la carta es bastante potente él mismo tiene vínculo vital es decir contra mazos de criaturas es buenísimo o sea tienes un 1-3 que bloquea bastante bien a criaturas pequeñas y luego además te pone un 3-3 que no solamente bloquea bien sino que además ataca súper bien si le das volar y vínculo vital o sea bastante interesante este vencer para ese tipo de mazos que no sé si acabarán existiendo pero potencial tiene enorme y casi seguro que casi seguro que algún mazo hay con muchos proliferar y que va a jugar ese vencer muy bueno evangelista de la vivisección por 5 es un 4-4 vigilancia con corrupto es decir si el rival tiene 3 o más contadores de veneno cuando entra en juego destruye una criatura o plinswalker objetivo que controla un oponente tiene una habilidad muy buena que requiere 3 contadores de veneno pero es muy buena pero aún así yo creo que no no creo que vaya a jugarse en construido la veo más bien una carta a ver en limitado es buenísima en limitado es buenísima es 5 estrellas esta carta en limitado prácticamente bueno si tienes un mazo capaz de poner 3 contadores de veneno al rival la carta es 5 estrellas en limitado si no es más normalidad por 5-1-4-4 vigilancia no hace mucha cosa la verdad pero para construido yo creo que no llega no pasa el corte de construido híbrido a la vacío por 2 es un 2-1-vuela con tóxico 1 bastante buena o sea es decir las cartas con tóxico tú quieres que tengan algún tipo de evasión es decir que sean difíciles de bloquear y esta lo tiene y por 2 es un 2-1 está bastante bien para empezar y además dice que cuando proliferes para el mazo de proliferar de vencer regresas el híbrido a la vacío de tu cementerio a tu mano para poder volver a rejugarlo pues bueno parece bastante sencillo que estas cartas acaben viendo juego el vencer marioneta cadáver o híbrido a la vacío en mazos azules negros con temática de proliferar y con esto terminamos el multicolor de pirexia todos serán 1 mañana acabaremos con el análisis y veremos las cartas de artefacto y las cartas de tierra o sea que ya prácticamente hemos terminado me ha parecido que hay muchas cartas muy interesantes en el tema multicolor un par de planeswalkers bastante buenos y algunos hechizos interesantes así que bueno mañana se decidirá toda la colección me parece espectacular como ya he comentado en vídeos previos así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego y hasta luego Gracias.